Desde el Palacio de la Moneda, el Gobierno de Chile informa. Muy buenas tardes. Vamos a dar a conocer las cifras de los pacientes vacunados, los habitantes de Chile vacunados en el día de hoy. Durante hoy día jueves 4 de febrero, segundo día de la campaña de vacunación masiva, hemos logrado, han logrado vacunar nuestros funcionarios y los funcionarios de la atención primaria de salud a 151.086 nuevos habitantes del país. 151.086 nuevas personas han recibido la vacuna. Por lo tanto, hasta el momento, a nivel nacional, hemos llegado a la cifra de 384.996 personas vacunadas. Este es el cierre a las 5 de la tarde de hoy día. Entre los adultos mayores de 87 años y más, hemos alcanzado a vacunar a 65.165 adultos mejores, como le gusta decir a la primera dama. Y estamos muy felices, obviamente, con esta cifra, porque ellos ya han iniciado este proceso de creación de anticuerpos. Como lo hemos venido repitiendo, son muchos más las mujeres que los hombres los vacunados. Las mujeres alcanzan al 65,2% del universo vacunado y los hombres al 34,8% del universo vacunado. Si hacemos un análisis regional, obviamente, la región metropolitana tiene la mayor cantidad de vacunados, con 129.519. Le sigue Bio Bio, con 39.754. Y muy cerca, Valparaíso, con 35.078. Así que Valparaíso mañana podría alcanzar y sobrepasar a Bio Bio. Destacan Aysén, con 4.608 pacientes vacunados, una población pequeña. Y Tarapacá, con 4.280 pacientes vacunados, para que ellos mañana, ojalá, tengan una mayor cantidad de pacientes vacunados. Aysén tiene una población mucho más pequeña, así que es entendible. Quiero recordar, además, el calendario de vacunación. Mañana, viernes 5 de febrero, corresponde vacunar a los adultos mayores entre 85 y 86 años de edad. Sin embargo, si algún adulto mayor de 90 años o más, o de 87, 89 años y más, no alcanzó a vacunarse ni el miércoles ni el jueves, puede vacunarse mañana, aunque tenga más de 85 y 86 años, vacunarse mañana y debe ser vacunado mañana. Los profesionales del área de la salud también pueden ser vacunados mañana, en cualquier lugar. Aquí ha habido algunas confusiones, en cualquier lugar de Chile, los profesionales de la salud pueden vacunarse, así como los estudiantes en práctica clínica, y, obviamente, a nivel intralugar, el SENAME, residencias sanitarias y ELEAM. Para la próxima semana, quiero inmediatamente adelantar el calendario de vacunación, para que no haya atochamientos y la gente concurra según este calendario. El lunes 8 de febrero vamos a vacunar a los adultos mayores entre 81 y 84 años de edad. El martes 9, adultos mayores entre 78 y 80 años de edad. Miércoles 10, entre 75 y 77. Jueves 11, entre 73 y 74. Y viernes 12, entre 71 y 72 años de edad. Esto es para evitar las aglomeraciones. Y también personal con funciones esenciales en atención directa a la ciudadanía, personal de farmacias, personal de laboratorios y personal que está en el terreno, desplegadas en terreno, en el Plan de Acción por Coronavirus y personal que también desarrolla funciones críticas del Estado. Por lo tanto, tenemos esto en la página web también del Gobierno y del Minsal, para que ustedes lo puedan revisar. lo ideal es que vayan en los días que les corresponde. Con esto, damos por finalizada la transmisión, agradeciendo a los canales de televisión y a las radios que se han sumado voluntariamente a esta transmisión. Que tengan una muy buena tarde. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!